Muy buenas a todos amigos y amigas. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Nos encontramos una vez más en Metal Gear Solid. Nos encontramos en esta magnífica entrega. Vamos con el bueno de Raiden. Y bueno, justamente aquí es donde encontramos la cámara. Acá también la podemos juntar cuando tenemos ahora mismo la tarjeta nivel 5. Hoy tenemos que hacer las cosas un pelín rápido. No tengo que andar a bailar, eh. No tengo que andar a bailar, eh. No tengo que andar a bailar, eh. Sin problema. Qué grande. Y bueno, vamos a quitarlo en el siguiente día de hoy. Espero que disfruten mucho de esta aventura. Qué bueno, ahora estamos entrando en los arcos finales. ¡Ostras! ¡Ah! El retardo es mucho. A la distancia. ¡Uf! Ahí está, Dios mío. Tengo que hacerlo rápido y he tardado 3 horas y media en pegarle una cámara. Acá puedes hacer un parate, si querés, en medio de estas dos cosas. De estos agujeros. Lo he dicho. Pero tranquilamente, si vas con la vida llena, llegás. Y con la vida vacía también. Es un poco más justo con la vida vacía. Pero, con la vida llena, llegás como una sola. Por cierto, si vas por el otro lado. Hay unas cuantas claymon ahí. Hay un montón de dichos. Y por costuma le puse de procesar. Jajaja. ¿Cómo está Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding I'm here. Got the disc Emma set everything up. Apparently all you have to do is pop in the disc Uh, that should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma What the? An antibody agent? Damn. The connection has been cut Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90% Otacon I don't think Emma's made any mistakes But a portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands By the Patriots? Will the virus still work? I have no idea How is Is everything all right? Uh, it's all right Everything's all right Good At least I I won't be adding another page To our family's dark history Yeah, that's right What if the virus doesn't work? Either destroy that thing Or take out Solidusness men How do we get on board? Hmm I don't think we can Unless Somebody inside gives us a hand Hal I I I always What is it? Wanted to see you again You don't hate me? Never I never wanted to get in your way I never wanted to hurt you I thought that with Arsenal If I followed it in your footsteps I could be closer I just wanted you to look at me Look at me as As a woman I could never do that Don't be so honest It hurts Sorry Can I Can I ask you one last favor? Sure Call me Call me Emma What? Please call me Emma What's wrong with EE? Emma Emma? 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 Answer me I didn't I didn't I didn't leave you Because of the accident I had I had I had a relationship I had a relationship With your mother She seduced me And it went on My father's death Was no accident He took his own life It was my fault All my fault Forgive me Forgive me Emma grunts Pape I had a ranting You Help me I killed him Come hello Why do you It barrier It You You I Really You ¡Suscríbete! Arsenal Gear is ready for launch. Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink. We have to get the hostages out. What about the cam-up repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister... won't be able to come with us. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. I'm always the survivor. Why, Wolf? Otacon, take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job. We've got ours. You mean... I'd only get in your way. Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. Eliminate the enemy. E-E? E-E? L-E-E! Joe, if you miss me, I'll miss you. Donc, you raspberries. Please. E-E? 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 Otacon, intenta obtener como tantas hostias como puedas, es un viaje corto a la costa, así que no te preocupes de descargar el cam-ov. Leave it to me. I remain, personnel at the upper levels, head for the evacuation area immediately. I'm counting on you, Otacon. Al, I miss you. Al, I miss you. I miss you. I miss you. I miss you. You and me, we're the same. Both you and I, we were always alone. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us. But we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. Four years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love. As you probably did. Emma. You think he's gonna be okay? He's tougher than he looks. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. A ninja? What the... Arsenal's going to take off. We still need you to take care of a few things. This time, not fail us. Snake, what's this all about? Bedtime, right? I wouldn't do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Dammit. You ready for some shut eye. Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me estás leyendo? ¿Quieres salvar tu data de misión hasta este punto? Me encanta que Jack está desmachado, pero podemos jugar la partida. Tu data de misión ha sido salvado. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Él fue cuando Oga trae a él. Yo he revisado todo, incluido el datos de la genoma, pero no hay nada en este tipo. NSA, CIA, FBI... Él no existe en cualquier base de datos. Él es un operador no existente de una organización no existente. No hay nada en este tipo. No hay nada en este tipo. Pero, yo sé este tipo. ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el tipo? El tipo de ríper. ¿Sabes este tipo? ¿Te recuerdas de mí, ¿verdad? ¿Te crees? ¡Te crees! La alta concentración de manipulaciones cerebrales. ¿En serio? ¿Están alterándome tu記� desiéndote? Me, too. Este es mi hijo. He enseñado todo. Jack. Nunca pensé que te verás de nuevo. ¿Me conoces? No te recuerdas. Tu nombre, tus habilidades. Todo lo que sabes, aprendiste de mí. Los años 80. Una guerra civil. Tu eres uno de los mejores de los soldados de los niños que lucharon en ese conflicto. Cuando te pareces de diez años, te convirtiste el líder de la unión pequeña. En ese momento, tu registro de matrimonio te ganó varios nombres. Incluso White Devil y Jack the Ripper. Jack, yo era tu padre. Te llamé. Te llamé. Cuando la guerra terminó, te desapareció desde el Centro de Relief. Te pregunté lo que sucedió con ti. Debería haber sabido que ellos te llamarían. Es una coincidencia interesante. Si es un lackey para los Patriots, me confío que él sabe algo de interés. ¿Qué deberíamos hacer con él? Cuba, los trajo del ejército. Podemos usarlo como lo recomendaste. ¿Qué tal para El Descaldado? Ignorelos. ¿Claro nuevo? ¿Para que él está aquí? ¡Va otra hora de demostrar el poder de el arsenal de mercados de Anadola! El ataque con las armas standardes, por supuesto. Sí, procede como planeado. En el último reporte, todo es bien con G.W. Hmm, ¿cómo en las truas? Los hombres están siendo rechazados con el equipamiento de arsenal de arsenal, como ordenado. Estás la imagen de Big Boss. ¿Eso es así? Quizás debería ser agradecido a este niño por eso. Esta situación, me encuentro muy nostalgica. ¿Dónde estoy? Por supuesto, dentro de arsenal de arsenal, por supuesto. De hecho, también estamos dentro de la memoria de Shadow Moses. No, 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 no. Yo voy a llevar esto. No necesitas esto más, ¿verdad? Un viento está brotando. Vamos a hablar de nuevo. No te mueves. Vámonos como tú. Estamos siendo monitores por una cámara. ¿Qué estás haciendo? Estoy cambiando a nanocomunicación. ¿Mr. X? ¿Ninja? Correct. Es yo. Pensaba que era el líder de los ejemplos de Rusia. No. Es solo una escala. Una escala. ¿Por qué? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Patriots. It all started two years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. Yo estaba esperando en ese momento. Cuando me dio la vida a mi hijo, me dijo que estaba en un hospital por los Patriots. En la mañana, mi hijo se quedó. Mi bebé está siendo mantenido en algún lugar en este país. ¿Has encontrado tu hijo? No. Una vez en el mes, me envió una foto de mi hijo via la red. No he ni siquiera en mi brazo. Entiendo. Según tu situación, nadie te puede culpar por lo que hiciste. Esa es tu opinión. ¿Qué de Snake? Me pensé que eres enemigo. Él no fue responsable por mi padre. De hecho, nos ganamos nuestra vida. Dos años atrás, ellos estaban responsables por nos retirar de la tanker de la caja. ¿Entonces has sido partners desde el incidente? No, solo encontré la verdad a poco antes de esto. ¿Cuándo me confronté aquí? No, solo encontré la verdad a poco antes de esto. ¿Cuándo me enfrentaste con Snake? ¿Cuándo me enfrentaste con Snake? ¿Cuándo me enfrentaste? Bueno, era en el momento en que estuviste holding hands con esa chica. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room. Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No. Even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. Jack, are you all right? Oh, uh, yeah. Jack, is it true? What Solidus said? Yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember? I thought your memory had been manipulated by them. It was. But I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only six when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose. No way out. They give you a gun. You ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. They built us from the ground up, into killing machines. We were fed once a day. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my God! When the civil war ended, those of us who survived were taken in by NGO's. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No. No. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on. Take him down. Except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack. I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack. I haven't told you, you know, about what I've done. The last two years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. But I can't go any farther. I know you want to get married. I... But I can't. I can't risk starting a family. There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please. Don't say anymore. Y bueno, luego del tema por oso, nos liberan. Aunque estamos sin ropa. Ni equipo ni na. Get your equipment back first or you won't be able to do much good. Rendezvous with that man and retrieve your gear. Olga said that man would be waiting up ahead if I recall. Get out of the room and head north. Snake no responde. Olga tampoco. Bueno, Emma y Stearman no pueden responder. Jajaja. Y bueno, eso nos dice bastante poco. Así que bueno, vamos a irnos, básicamente. Tenemos una medicina por los dos. Y bueno. Y bueno, un poco más. Arsenal's here. Raiden, ¿tú copias? Tienes que continuar tu misión. Llegué toda mi gear. Necesito encontrar a Snake. Él nunca fue facturado en la simulación. Dejadlo fuera de esto. No puedo hacer mucho naked. Especialmente en esta temperatura. Es verdad. No podrás atacar o entrar en el modo de cinturidad. Creo que Snake tiene mi gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Hmm. Complete your mission according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. This is probably more Turbio, no? No. Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry. It's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky, to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me. And when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Eh, bueno, las cosas se ponen un poco raras. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Es que vamos por aquí. Es que vamos por aquí. ¿Qué fue eso justo ahora? Me trae que tirar porque no yo. ¿Hay alguien ahí? Hmm. Variety level 13. Rescue Meryl. The return of Ginola. Esto es del Bear Remission, de Metal Gear Solid 1. Aunque bueno, no pasa esto que se pelea en los gigantes. Pero sí lo de rescatar a Meryl y el retorno de los... Eh... Lo de rescatar a Meryl, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? El crono está un poco fatal de lo suyo, ¿no? y un poco es decir un poco ya se fue así que pasamos por aquí y encontramos y acá no mezclan otros juegos que grande esto de Metal Gear de MSX en mi lugar de mapa tenemos un video random y un montón de llamadas vamos a entender alguna ¿verdad? Oh, esos eran los buenos días. ¿Qué estabas en tu vida anterior? Está loquísimo el Coronel. ¿Tienes un PSG-1? Puedes usarlo contra el Sniper Wolf. ¡Suscríbete y salvá a Meryl! Vamos a cerrar la porcita acá. Vamos a cerrar la porcita. No tenemos una oración. Honestamente, tú has jugado el juego durante mucho tiempo. ¿No tienes nada más que ver con tu tiempo? En realidad, hay algo que he estado diciendo para decirte, pero no lo puedo. Creo que deberías saber. No lo sé, pero no. En la mañana de la mañana de la semana de la semana, vi a un hombre que dejó la habitación de Rosemary. ¿Cómo debería decirlo? Estaba como... Intimados. Lo siento. Lo siento por hacer esto durante la misión, pero... Está loquísimo el Coronel. Está loquísimo el Coronel. ¡Suscríbete al Coronel. No lo sé! 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 Estaba en la sala de la ciudad de la FEDERAL HALL dos años hace... No era una coincidencia. Estaba solicitada para mantener un ojo en ti. ¿De mantener un ojo en mí? Sí. Los Patriotes. ¿Estás un espio? No lo sé. No lo sé. Es una palabra maldita. ¿Estás aún ahí? Estaba dormido conmigo parte del trabajo? Estaba en el amor con ti. ¿Cómo podía alguien? No puedo excusar lo que hice. He reportado todos los detalles de tu vida personal a ellos estos dos años. Lo que hiciste, lo que dijiste, todo. Debería ser divertido. Pero algunas cosas no le dije a nadie. Como lo que sentí para ti. Así es por eso que estuviste involucrado en esta misión. Debería haber sabido. ¿Por qué le darían un análisis en la mezcla en el último minuto? Lo siento. Sé que lo que hice fue mal. No importa donde voy, me llevo utilizado. Me reinventé para asumir a tus gustos. Los vestidos, los vestidos, la forma que me movía, las cosas que hablaba. Dijiste que te amabas el color de mi cabello, mis ojos. No son ni siquiera. Debería haber ido a mi profil de psicología con un cabello de caldo. Era mi trabajo. Buena performance. Me dejó completamente fooled. Lo que realmente quería era que te veas el real me. Lo que sufrió es que se hagan a este román artificial. Era peor mentir a mí mismo que a ti. El más amor que me daste, el más se hagan. Porque sabía que la persona que te amabas era solo un personaje. Así que también era artificial en mi lado. Era solo un juego. No lo real. Oh, Jack. Me siento mejor en saber eso. ¿Qué? Estaba en amor, o pensaba que era, con alguien que no existía. Estaba tratando de ser alguien que no era, por lo que no era. No era real. No sé quién realmente eres. La persona que conocí no era real. Ella no es la mujer a la que estoy hablando ahora mismo. En un sentido, la decepción era mi propia, no su propia. Jack, pensé que estaba actuando porque ese era mi trabajo. Pero me quedé en amor con ti. Eso no era un acto. ¿Te esperabas que me crees eso? Oh... No es bien. Tienes tus razones, ¿verdad? Hey, entiendo. Pero no tengo nada más que... Jack! ¿Qué? Estoy... 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 ¡Pregnado, Jack! Wows! ¿Qué pasa? Esto es muy raro, ¿verdad? Están ahí con su traje mítico. ¿Dónde está mi tira? Justo ahí. Están ahí. Eso es más como eso. Todo lo que tenías cuando estén capturados, todavía está ahí. Perdón de antes. Tengo que usarlo como bait para obtener acceso al arsenal. funcionó. ¿Por qué no me dijiste sobre Olga? No me dijiste. No me dijiste sobre eso. No contento de eso? Seguirlo. ¿Alguien los efectos del virus aún? Todavía esperando por eso. Entonces... fue rigado por los Patriots? Parece así. De lo que puedo decir, el arsenal está dirigido hacia Manhattan. No sé lo que Solidus está planeando, pero tenemos que lidiar con ello de una manera o de otra. También hay una trama de model model de producción de Rays ahead. ¿Cuántos units? 25, según Olga. 25? Sí. No puedo decir que he enfrentado tantos equipos de Metal Gear antes. Pero creo que podemos lidiar. No modo que podemos. Podemos, porque no tenemos otra opción. ¿Cómo? No. 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 Got pleasure. Ni responsabilidad de roll de 게임 los bosques. бол Ya, sí. Olga su su cosmía, a mi pedirle a ti. Además, yo no soy filme castano. Se pueden dar las cosas связantes... .. De ahí, abuyó que me tiene una lista de papel con el nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y caí al piso Esto que pasa con una curiosidad lo muestro Pero si la hacemos así, tenemos su Dog Tag que es la última Liquid Snake solamente nos pegue con la consagrante y ahora que no dice Rose no tiene rostro ahora mismo por cierto ahora mismo tenemos el logro de tener todas las armas lo siento, lo siento y bueno ya tenemos básicamente el control de la espada que no está nada mal va mucho con Raiden es la espada si no, es hora de ir si salgas de armas puedes tener mi tienes suficiente? absolutamente, armas infinitas Amo. Snake. ¿Qué? Snake. ¿Tienes que disfrutado a que alguien te ha gustado? ¿De qué estás hablando? No sé. A veces es difícil entender la diferencia entre la realidad y un juego. Un sentido de la realidad, ¿eh? La entrenamiento de VR te hace eso. No. Era entrenamiento de campo cuando era un niño. Yo lo he mentido, Snake. Tengo más experiencia de campo que puedo recordar. No es VR que está haciendo esto para mí. Raiden, no tenemos armas para llevar a la gente. No estamos aquí para ayudar a un político. Puedes decir eso porque eres un legendado, un héroe. Soy Jack the Ripper. Un recuerdo de un malo malo. Legendas no significan mucho. Solo era un nombre para explotar. Como tú. La gente recuerda solo la buena parte, la parte correcta de lo que hiciste. No hay parte correcta en la muerte, nunca nunca. Y no estamos en esto para hacer un nombre para nosotros mismos. Entonces, ¿qué para ti y Otacon luchan? Un futuro. Puedes parar de ser parte de un malo, comenzando ahora. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Find algo que crees en y encontrarlo para ti mismo. Y cuando lo haces, pasarlo en el futuro. ¿Crees en qué? Es tu problema. Vamos. Vamos. Snake, Raiden. Otacon, ¿estás bien? Sí, así están todos los hostes. Eso es buena noticia. ¿Cómo está todo en tu lado? Bien para ahora, pero hay algo. ¿Qué? La última transmisión del colonel fue extraño. Extraño? ¿Cómo? Solo extraño. No idea. ¿Interferencia? No sé. ¿Dónde es este colonel? No lo sé. Nunca conocí al hombre, en realidad. Voy a explorar. Gracias. Te doy uno. Si hay algo más, llamame en el código. Puedo ayudar. La frecuencia es 141.12. Tenemos nuevo código. Y aquí tenemos una larga obligatoria. Vamos a agendar el código. Hay una puerta al final del norte de ese corredor. Solidus debería estar en algún lugar al otro lado. Estén con Snake y mantengan al norte. Y bueno, justamente en este punto vamos a ir dejando el capítulo de hoy por aquí. Sé que es un corte un poco en medio de la acción y tal, pero es que ya el capítulo se va a hacer muy largo. Y aún nos quedan trechos de acción y es casi toda acción de acá hasta el final. Espero que hayan disfrutado mucho de este capítulo. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Gracias. Gracias.